Liban, que es un poco mamoncete, ¿cómo sería tu moto perfecta eligiendo una cosa de cada una? joder tío, aquí ayudadme ustedes también y me vais diciendo con qué cosas quedáis de cada una, a ver yo por ejemplo el chasis y suspensiones de honda me flipa, si no hablamos si nos quedamos en el dos tiempos ¿vale? si nos quedamos en el dos tiempos, chasis, freno y suspensiones de la honda, por eso tengo tantas ganas tío, por eso tengo tantas ganas de coger una atm, o sea nueva, moderna, porque dicen, incluso Alberto cuando estuve en Zambrana, que está en el vídeo, en el principal, dice que es prácticamente muy parecido, por no decir otra palabra, a honda porque en tema de geometrías y tal y bueno, si lo queréis ver tenéis el vídeo en el canal, principal, ponéis algo así como Zambrana, si ponéis en Youtube, Zambrana Motos, probablemente saldrán muchas cosas, pero mira, el segundo vídeo, por cierto tendría que hacer una miniatura mejor ¿verdad? porque está, hace dos años no sabía hacer miniaturas mejores, me invitan a visitar Zambrana, vale pues ahí estaría, pues y él dice que básicamente, podríamos decir que es una copia, entre comillas, geometría y tal, a honda, por eso tengo tantas ganas de probar una, porque a priori tiene buenas suspensiones, tiene buenos frenos, tiene buen chasis, en principio debería, y me gustaría probar un 2,5 o dos tiempos, o una 300 de ellos, nueva, pero ya os digo, por ejemplo, Suzuki, Suzuki, no es que yo la tuviera, pero un buen amigo, en la época tiene una RM 2,5 del 2008, nueva de paquete, estamos hablando de la época, y yo la recuerdo, porque la cogí muchas veces, no le cambié yo, no, bueno, yo, bueno, sí, yo, o los dos, no le cambié retenes a esas suspensiones, uff, le rompió un montón de retenes, cabrón, no sé cómo lanzar la pañada, y yo la recuerdo como una moto muy dócil, pasó un 2,5 o dos tiempos, vale, recuerdo que en esa época yo creo que yo tenía CRF, creo que yo tenía CRF, y la recuerdo como, como, bueno, lo voy a comparar con una cagua que tenía otro amigo, como una moto que tú dices, tío, es casi, casi, guardando la distancia, parecía al 2,5 o 4 tiempos que yo tengo, es un 2,5 o dos tiempos, y eso, pero me refiero en la elasticidad, en que no era una exageración de, de bruta, entonces, la Suzuki, por ejemplo, podríamos decir que me gustaba esa, esa, esa potencia dosificable, podríamos decir, no, no era una cosa de, puah, y te tiro de espalda, ¿sabes lo que os quiero decir? y estamos hablando de una moto nueva de paquete, después, otro amigo, que a día de hoy es vecino mío, tenía una cagua 2,5, 2008, ¿él la compró nueva de paquete o no? ya no estoy seguro si la compró nueva, pero si no la compró nueva, la compró prácticamente nueva, que después le dio el venate de hacer enduro, y la entregó en Zambrana precisamente, y compró una KTM, de enduro, y esa cagua, que también la probé mucho, yo recuerdo, porque cuando él, él, ya tenía, o sea, cuando él tenía esa cagua, yo ya había soltado la CRF y había cogido la 125, era en ese periodo que yo tuve de cambio, y yo recuerdo, tío, de rodar mucho con la 125, además, era mi época fuerte de 125, decía, joder, tío, qué bajos, pero claro, qué bajos, porque vienes de la 125, pero la recuerdo muy brusca, muy, muy, muy brusca, a día de hoy a lo mejor la cojo y me gusta, pero en esa época la recuerdo muy brusca, a lo mejor por eso, porque venía del 2,5-4 tiempo y me había bajado a la 125, y la recuerdo eso, tío, de, de, también, también cuando son motos que cada uno la tiene a su gusto, a lo mejor mi amigo, pues, la tenía con su distribución, su corona de tal, y va, y la tenía puesta a su gusto, y a lo mejor su gusto para mí era demasiado, a lo mejor, no puede ser, la recuerdo eso, recuerdo demasiado brusca, pero, no es que no me gustara, pero, pero tampoco recuerdo nada, así, que, que me agradara en exceso, pues, ni fu, ni fa, ni fu, ni fa, la, ya te digo, la, la, la Honda, tío, podríamos decir la Honda, yo es que la, a mí Honda me encanta, tío, se parte el ciclo Suzuki RM 2008 y parte motor Honda para mí, Suzuki, Suzuki, por ejemplo, era una, incomprendía en ese sentido, porque Suzuki tenía un montón de evolución, tío, donde tú lo vemos, tú coges a día de hoy una RM del 2008, por ejemplo, que es la que tú has dicho, te fijas en detalles de basculante, de geometría, cajas de filtro, o sea, cajas de filtro me refiero a, a cómo está encarado, la admisión, todas las cosas, y, ahí viene el pequeñín, y, y, ojito, ojito, yo recuerdo hablando con una persona que controla mucho el tema, porque estamos hablando de la CR125, y me decía, tío, dice, y él es muy de Suzuki, y me decía, me comparaba, Rubén, cerrame la puerta, porfa, y me decía, tú coges la CR125 y parece que está mal hecha a posta, me decía él, la hierro, pero conmigo dentro. ¿Quieres saludar por aquí? ¿Qué viene del baloncesto, campeón? Hola. Hola, ¿qué tal? Y él, él, que es un crack, ¿vale?, en muchas cosas, probablemente vea el vídeo, me decía, tío, parece que la CR125 está hecha mal a posta, por, él me hacía mucho hincapié en el tema eso de la caja de filtro, pero me refiero a la caja de filtro, a la admisión, el aire, toda la historia, ¿no?, gases, en fin, toda la historia. Me decía, parece que está mal hecha a posta, y me ponía, y me ponía el ejemplo de la Suzuki, y me decía, es que tú fíjate, por ejemplo, esto de aquí de la Honda, de la 125, como decía, no de la 2,5. Fíjate esto, fíjate la Suzuki, fíjate tal, fíjate cual. Entonces, puf, yo creo, creo, es que Honda, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado al moto de Honda, entonces, entiendo que haya gente que la coja y diga que es muy brusca, pero, a lo mejor para mi tipo de conducción, que yo soy más bien borrico, más bien borrico, y tanto año con Honda y tal, pues, estoy más que acostumbrado, no me parece en exceso, entonces... Bueno, adiós, gente. Por eso tengo tantas... Hasta luego, guabetón. Por eso tengo tantas ganas de coger una TM... Y yo... No, no hagas ruido, no hagas ruido. Deja de ahí. Por eso tengo tantas ganas de una TM nueva, de probarla. Porque yo entiendo, entiendo yo, vale, no sé si sería así o no, pero entiendo que se va a parecer mucho a la Honda, en lo que me gusta, con un motor evolucionado, que evolucionado podríamos estar hablando por el tema inyección, porque válvula electrónica lleva a Honda desde el 2002, ¿vale? Y la TM, no sé si le metió hace dos o tres años o cuatro, hace relativamente poco. Entonces, me gustaría probar una TM nueva porque entiendo que va a ser todo lo que me gusta de Honda, con un motor 2,5 o 300. Tengo muchas ganas de probar una 300, ¿eh? Un 300 de motocross moderno, actualizado, a día de hoy. Entonces, tío... Uf... Uf... Resumen muy resumido, Liban, Kawasaki, y... De estos hablo porque las he probado, ¿vale? En la época, evidentemente. La de mi amigo, me gustaba, no es que no me gustara, pero que tampoco tengo un recuerdo de decir, ¡guau, iba espectacular, iba tal! Ahí, podríamos decir, ¿vale? Sé que iba bien, pero... Es que no tengo un grandísimo recuerdo. La Suzuki, yo recuerdo eso, la facilidad para poder llevarla, suspensiones muy buenas, muy buena en general, pero es como poder decir, no tiene un punto bueno que tú digas, ¡buah! Pero tampoco, para mi gusto, tampoco tiene un punto malo que digas, ¡oh, es que aquí, es que allí! O sea, una moto... Bien. KTM, la verdad, que en esos años y tal... No, ahí no, porque la que tenía el hermano de mi colega era de Enduro, no era de Cross. Dice, la Honda 125 se la quitaron, ¿verdad? La válvula electrónica de la Honda solamente estuvo en el 2004. En el 2004 entró, fue una cagada, y en el 2005 ya no volvió a estar, ya no volvió a... Solamente fue un año, la válvula electrónica la 125. Pero en 2,5 sí, tío. Yo me encantaría eso, me encantaría, a día de hoy, probar una TM 2,5 o 300. ¡Ojo! ¡Ojo! Me encantaría probar una 300. A ver... Porque entiendo eso, entiendo que va a tener todo lo que me gusta de Honda, o muy parecido, con un motor evolucionado, en principio. En principio. Pero te quiero que ponga la foto... Esta sería, ¿no? Esta es la 2,5 o la 300. No sé esta foto exactamente cuál es, pero vamos. ¿Se puede poner más grande? Sí. Guardo la imagen. En descargas. Ok. Y si me voy aquí... Me encantaría probar esta, tío. Esta. Me encantaría. Esta creo que la doy medio. Creo. Creo. Pero me encantaría, tío. Me quita esto. Me encantaría. ¿Por qué? Porque eso... Según me dijo Alberto y tal, el chasis es muy, 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 muy parecido a Honda. Geometría. Suspensiones. Yo siempre he dicho que me gusta mucho Chowa, pero porque casualmente siempre he tenido motos, muchas más motos que han llevado Chowa, y me gustan mucho. Pero vamos. Buenas suspensiones, buenas tijas, buenos frenos, motor evolucionado. Pues eso. Pues eso sería. Eso sería. Eso sería. Mi recuerdo de todas esas cositas. Ay. Qué pena de dinero, tío. Qué pena de dinero. Qué pena de dinero. Mamma mía. Mamma mía. En fin. En fin. Chavales. Nos vamos a ir. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora y media. Quería hasta una hora. Y ya llega hasta mi mujer. Me va a regañar. Nos vemos. En principio mañana. ¿Vale? Os digo. Mañana tengo una quedada con los amigos, compañeros. Son casi todas compañeras. Del gimnasio. Pero hemos quedado a las 8. O sea, no sé. A lo menos estoy aquí a las 10 y pico. Cuando llegue me conecto. Si no es muy tarde. ¿Vale? Yo voy avisando por el grupo. Pero en principio nos vemos mañana. ¿Vale? Y os quiero igual de participativos que hoy. Me ha encantado. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!